¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Me lo pasa! ¡Me lo pasa yo! Fue tal el misterio que hasta ella misma bromea con eso, pero se terminó. ¡Ay, yo sola! Que la ven sacada atrás. Después de semanas de absoluto silencio y de que dirigentes del Frente Amplio se adelantaran con el anuncio, la propia Beatriz Sánchez confirmó que ya no se tomará más votos como candidata presidencial del bloque. Ahora intentará ser constituyente por el Distrito 12. No fue una decisión fácil. Esa política de hacer cambios está hoy día acá, en la Convención Constitucional. A mí no me gusta perseguir el poder por el poder. Creo que el poder se persigue para cambiar las cosas. Sus cercanos dicen que tras haber sacado el 20% de los votos en la presidencial de 2017, la idea de una segunda candidatura perdió fuerza ante la división opositora en dos listas de constituyentes y el quiebre que esto provocó en el Frente Amplio. A mí me hubiese gustado que hubiésemos tenido una unidad mayor, pero ojo, creo que la unidad no se termina con que cerramos las listas. Creo que hay que seguir buscando coordinaciones porque esto recién comienza. La noticia deja en evidencia la falta de presidenciables en el Frente Amplio. Algunos proponen no participar en una primaria de la oposición. Yo creo que el Frente Amplio tiene que tener una candidatura propia que, en mi opinión, llegue a la primera vuelta. Esa carta hoy día no existe. Como Frente Amplio vamos a tener una candidatura presidencial. Estamos en conversaciones respecto a aquello. Pero no es lo único de lo que se habla por estas horas. ¿Hubo un veto, diputada? Tras la fallida negociación para una lista común de candidatos a la convención constituyente, el Partido Humanista acusó a RD y al PC de haberlos vetado. Desde el Frente Amplio critican que hubo una respuesta tardía a las acusaciones de supuesto abuso sexual contra el diputado Alarcón. Los humanistas, en tanto, critican que el Frente Amplio aceptó pactar con el PC, pese a que el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, es investigado por la Fiscalía en el caso de Luminarias LED. Nos imponen un veto bajo la excusa, porque es una excusa, de la acción independiente de un exmilitante. Evidentemente acá hay un doble estándar y una doble moral. Nosotros no acostumbramos a generar práctica de vetos de ningún tipo. Yo creo que el Partido Humanista tendrá que evaluar sus propias conductas a la luz de los hechos que además se van a judicializar prontamente. Parte de las reacciones que dejó en el Frente Amplio la inscripción de constituyentes.